No solamente las dos, Vicky y yo en Semalá y los demás medios anticomunistas tenemos derecho a injuriar, calumniar, insultar y montarle mentiras al Petro, sino cualquier chungo o procuradora tiene el deber de hacerlo. Además, Petro no tiene derecho a revirar, a comentar, a criticar, a hablar de la prensa, porque flip, no solo debe aguantar toda la andanada de bombas que le lanzamos, sino que no debe decir nada, que como bien decía el patrón, que haga silencio o lo callamos. Cualquier cosa que diga la hacemos ver como un ataque a la prensa, por eso cada vez que revira o comenta decimos que está violando la libertad de prensa. Cada vez que responde le montamos el cuento de que es un dictador que nos quiere silenciar, cuando es al revés, vamos, que se aguante lo que sea, que lo destruyamos de una. Para eso contamos con todos los medios y no solo con los de comunicación, sino con las encuestas. ¡Ja! Y la flip, esa belleza de organización que, como debe ser, solo defiende los intereses políticos y económicos de los dueños de los medios y nos ampara como sea para poder calumniar. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que con un cómplice como ese tenemos todas las de ganar. Nuestra estrategia es impecable. Difamar de Petro y ponerle la mordaza para que ni siquiera pueda responder. Es fácil, lo denigramos y si contraataca lo deshonramos para contestar. Si replica lo desacreditamos, si objeta lo enlodamos, si rebate lo ensuciamos, si protesta lo ultrajamos. Por algo nuestra visión de la libertad de prensa es deshonra, el del lengue, la detractación, la mugre, la basura. ¡A tomar por culo mamertos! ¡Café picante!